Música Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba, me miraba Me pedí que resolviera, si es que acaso le gustaba, pero ya quería otra cosa, de ayudar a la pasada Música No, pues me miró, fuerte de brazo, ocho de espalda, fuerte del pecho Pues no me puso a cargar bultos la muy chivera, y al pasar ahí por la aduana de la cachucha me dijo ¿Qué llevas ahí? Pura cosa permitida, traigo comida Mentira, tú traes géneros Ja, 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 que bochorno y queso por Empecé a pasar aceite, raza, sube y sube de pura vergüenza ¡Vámonos! Música Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mercado Ahora tengo mis papeles, estoy dentro de la ley Toma whisky o la tequila Hasta el medio de la highway Hey tú, mexicano Tú, güero, es mojado What a moment, güero, what a moment, please I'm working here I'm working here I'm working here I got a paper This is my picture Un poco bigotón, pero es my picture Sí, pero tú estar tomando Because I had money With money dancing the dog Con dinero baila el perro, raza Y no te vayas, the orkies, pelón Mejor tómate un trago I have whisky and tequila Oh, tecaela No digas tecaela porque si no No, mejor tómate un trago, pariente Tómate un trago Oh, this is the trago Mucho picoso Mucho caliente Don't be so flamer Don't be so flamer No seas so flamero No, otra vez será Otra vez será Ok, I'm waiting for you Oh, you're waiting for me Mejor you, güey Vámonos Yo le digo a mis amigos Cuando vayan a las piscas No se dejen de engañar Cuando Pingo gane lana Pero no lo han de gastar Me cortamos a frontera Donde se van a gozar El gran silencio Está presente, familia Yeah Buenas noches Contento de estar aquí Festejando y homenajeando Al maestro Don Eulalo González Ramírez Para nosotros Nuestro padrino y gran ¿Qué les podríamos decir? Nuestro mejor impulsor Que nos dio la confianza Don Eulalo El Piporro Nuestro padrino Les voy a platicar Nada más esto Un día que estuvimos Platicando ahí En la casa de Pancho Villa En una comida Nos dijo A ver ustedes Es grande Les podrán criticar Lo mal peinado Lo mal fajado Lo mal trovado Hasta lo mal bailado Y lo mal peinado Pero lo aventado Nunca Así que aviéntense Aviéntense Vámonos He de ponerle su jardín a Pancha Y ama Pero ha de ser Con flores amarillas Y ama Y aunque se enojen Todita las güerillas Y ama Solo los ojos De Pancha Y no mal He de ponerle su jardín a Pancha Y ama Pero ha de ser Con flores coloradas Y aunque se enojen Todita las casadas Y ama Solo los ojos De Pancha Pero no mal No mal Bueno, ¿quién habla? Pancha grande o pancha chica Pues me confundí Porque están iguales de panchona Las dos, ¿eh? No está Panchita Se fue para el otro lado A las piscas Uh, con razón Yo lo estoy cantando Porque Ya está allá Con los güeros Pues le voy a cantar Rock and roll ranchero Mamá y mamá Y yo A ver ya A ver ya He de poner He de ponerle su jardín a Pancha Mamá Pero ha de ser Con flores amarillas Mamá Y aunque se enojen Todita las güerillas Mamá Solo los ojos De Pancha Mamá Mamá Y yo I am the cowboy I bring to you All my flowers I have a specialty for you A rancho grande, mamá, he de ponerle un rancho grande, papá, con caballos y pananos y chivitos, papá, pa que hagan de chivo los amados, papá. Don't be cool, oh, pancha, don't be cool. No seas ingrata, pancha. No seas ingrata, don't be cool. Y aunque se enojen, gritan las casadas, mamá, solo los ojos de pancha. ¡Vámonos! ¡Párale, párale, párale, párale! ¡Párale, párale! ¡Párale, rock and roll! Qué bonito acabaron, igual que empezaron. Pues ya llegó pancha a rezar. Bueno, pancha, ¿dónde estás? Estás panchando. Ay, válgame Dios, qué mujer tan asentosa. Pues ya pancha está acá, ya no está con los güeros. ¡Que venga la puta! Debe ponerle su jardín a pancha y ama, pero ha de ser, con flores extranjeras. Mamá, y aunque se enojen, gritan las solteras. Mamá, solo los ojos de pancha y ama. ¿Qué pasa mi gente, todo bien? Todo chido, sí, ok Esto es un festejo, mi gente Así que tienen que taconearle Machine ring, hacer slam, lo que sea Pero los vamos muy serios ¿Qué pasó ahí? A ver, un aplauso fuerte para el Piporre En sus 100 años, mi gente Esto es una fiesta Vamos a festejar al maestro como se merece Como nos enseñó Con pura alegría, pura alegría Ah, ah, ah Esto dice así Vámonos ¿Dónde están los gritos? Ya no vuelvo A los reyes colar La domino y la verdad Del río bravo crecido Se fue sin mirar para atrás Dejando novia, tal vez casada Tengo quien casar La flaca era gordita Me traganza de navidad Y el nariz del hijo de Natalia Reyes, tu las no me olvides La defensa, tuya hermosa Pero que feita, donde no te hayas Malas en rosas Yeah Y ahí cruzando la frontera Se encontró con Mabel Mabel Ortiz Una pochita Una pochita muy, muy bonita Que el nombre le cambió En vez de Nat En vez de Natalio le puso Nat Por Reyes le puso King Y como por Colás Y ahora se llama Nat King Cole Martínez de la Garza Bracero, Bracero Ya no quiere apocar con el acordeón Y ahora se deslocal Y ahora se deslocal Con paz del rock and roll Volvido a petrita Que eres un pochita Que estará alejante Como un návico Bracero 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 Lo es el maniestrante In the upper row Not the only road In the air stream No La mujer esa no mal No sabía nada Más que cantar y bailar No sabía cocinar Puras hamburguesas, aguables Y aquí el escala con su frado, pura tortilla con chile recea Hasta los reyes colados, de regreso a la frontera Se vino a matar y a ray, diciendo no he de hallar Otra fiesta que me quiera, un poco petrita, aunque cejita Así sabe amar ¡Vámonos! Muchas gracias En la siguiente canción se van a dar cuenta Por qué el gran silencio toca así todo revuelto A veces hay que ser humildes Y a veces dicen muchos en la historia del rock nacional Que fulano le metió rock Y que lo mezcló con ranchero y con toda esta onda Pero realmente Piporro es el creador del rock and roll ranchero Nada que Café Tacuba, que el gran silencio hizo esto Así que nosotros tomando la raíz de Don Eulalio Hicimos canciones todas revueltas Porque con Don Eulalio, con Piporro Nos dimos cuenta que se podían mezclar cosas Sin faltarle respeto a los géneros y todo ese cotorreo Pero se podían hacer cosas sabrosas Y como ejemplo de lo que hacía Don Eulalio Lo que hacía el buen padrino Piporro Es esta canción Aquí si necesitamos que brinquen, que bailen Que hagan slam Que se ponga sabroso Estamos o no estamos Allá, mira Así que vamos a ponerle patas Están fuertes las riumas Es que ya con la tecnología Entonces prefieren estar con el celular así Desde este momento Esto se vuelve un concierto de rock and roll Apadrinado por Don Piporro Así que necesitamos que bailen sabrosón Y esto dice así, todos bailando ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Esta noche tú vendrás porque me quieres todavía y a pesar de lo que digas amor igual no encontrarás Tú sin mí ya no podrás sentir amor porque en la vida Diste al despecho una mentira, es lo que nunca sentirás Al ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás, ¿por qué? Pues no más porque se me antoja Érale, no es parranda, es serenata, raza Hay no más, más con postura, por favor Tú vas a ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía Y a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás ¡Ajúa! Otro consejo que nos dio don Piporro, el maestro Piporro dijo Cuando no alcanzan la nota, tú dices ¡Ajúa! Y por eso cada rato digo ¡Ajúa! Y no nomás ahorita en todos los del gran... ¡Ajúa! Muy buenos consejos que nos dio Vamos a cantar otra canción Y hay disculpen el atrevimiento de modificar las canciones Que nos dio con mucho amor el Piporro Pero esas maña de nosotros sin gana De transformarlas en hacerlas nuestras Y esta es otra canción que hicimos nuestra Otro ritmo más sabrosón, así como el estilacho del gran Esto se llama el Taconazo, ¡vámonos! ¡Ajúa! ¡Ajá! ¡Ven y le confe al balazo! ¡Sacre bailador! ¡Agárrela del brazo! Debe de la cintura, saque polva de la moneta, conazo Púntese cara a cara y si trae quito la carne de espinazo Porque con el santo de pecho, ella va a sentir muy bello Si se le va a malazo Porque con el santo de pecho, ella va a sentir muy bello Si se le va a malazo Bailamos tía, cuando me vayas a apretar mucho destrago Por eso no se ha casado Púntese, púntese Baila sola y no con dos, con pozo Que siempre carga pistola y también machete es muy apretoso Música de mi norte con el acordeón y con el baco centro Porque te doba pa'l bailazo y sin miedo a la redoba que sigue hasta conazo Porque hay redoba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue hasta conazo Música de mi norte Música de mi norte con el acordeón y con el baco centro Porque hay redoba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue hasta conazo Porque hay redoba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue hasta conazo Música de mi norte con el acordeón y sin miedo a la pistola que sigue hasta conazo Música de mi norte con el acordeón y sin miedo a la pistola que sigue hasta conazo piporro de parte del gran silencio de todo corazón, esperemos les haya gustado, si nos permiten, si nos permiten echarnos unas rolillas del gran silencio. Bueno, continuamos con, hace ya como veintitantos años, bueno, hace ya treinta años que nosotros empezamos tocando aquí en la Alameda, aquí veníamos de chavitos a escuchar rock and roll, aquí veníamos de chavitos a escuchar a don Simón Tamés, un aplauso para don Simón Tamés, si no saben quién es, qué vergüenza me dan, aquí veníamos a las tocadas que organizaba Mr. Talo, un aplauso para Mr. Talo, si no saben quién es Mr. Talo, qué vergüenza me dan, no saben nada de rock and roll, mi gente. Aquí empezamos hace treinta años y después nos fue bastando, nos fue viendo bastante bien en las tocadas y de repente que vamos a grabar un disco, que no sé qué, que ese disco va a salir en todo México, en toda Latinoamérica. En ese tiempo otras bandas que no voy a nombrar andaban bien hip hoppers, andaban sonando bien Beastie Boys, bien Cypress Hill, y nosotros dijimos, nosotros no vamos a salir con esa chingadera, nosotros no queremos sonar como los gringos, nosotros queremos sonar como el piporro, mi gente. Por eso nuestro primer disco, que dice córtexito, dice que no ser fueron todas las clínicas, nosotros no queremos que el cuerpo, la p admitted que saliera a el trastornos y la alegria es mi Krake. ¡Queise? ¡Queise! choose! de suerte. Chide, dale a decir que seede más praise y bridges de colación. ¡Queise, dale a decir que se puede hacer con ellos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No tengo a quien amar El sol es muy grande, ya la vez hay igualdad Los relojes son buenos, los ancianos y este macho atrás Corazón de prisioneros No tengo a quien amar No tengo a quien amar El dinero nos abarca Y no nos deja de apretar Y el dinero nos ahoga No nos quiere soltar Y el dinero nos abarca Y no nos deja de apretar Y el dinero nos ahoga No nos quiere soltar Cúmbia No nos deja de apretar Música Y el sueño no menciona el amor más comercial Corazón de prisioneros No tengo a quien amar No tengo a quien amar El dinero nos ahoga Y el dinero nos ahoga Y el dinero nos abarca Y el dinero nos ahoga Y no nos quiere soltar Y el dinero nos ahoga No sabemos amar No sabemos amar Ay, el dinero nos ahoga Y 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 el dinero nos ahoga Mi Monterrey querido Vamos a cantar una canción de 1994 Una canción muy bonita También la tocamos aquí en la Alameda Me gustaba echarle basura a los botes Porque en esa época Los botes hablaban, los leones le echaban así ¡Dame más basura! Le echábamos la basura a los botes Ojalá y el... Y Donaldo pon botes de esos como había en los años 80s y 90s Pero que no se los roben, güey Esos leones que nos hablaban para tirar la basura en la boca ¡Dame basura! Y le echabas la basura ahí Le echabas la jicaleta y de volada echabas el palito ¡Vámonos! Esta canción va para todos los enamorados Y para todos los que... Pues no se les hace, pero están tercos Esta canción es la tonka canción de amor número 2 ¡Vámonos! A ver todos con las manos arriba Vamos a recordar viejos tiempos Algunos todavía no nacían en el 94 Pero fue muy popular esa canción ¡Vámonos! 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 Crespar se da miedo como cuando el río Ataca sin avisar Así rechazaba el ruido Lo que acababa de escuchar Como en la sangre cual abierta Así mi mente tarda en aceptar La noticia que incumbe y engaña A mi corazón Como en el sentimiento cuando está dormido Y sientes que vas a caer Así sentía tus palabras Que se clavaban en mi ser De tu vergüenza aceptar Sabía que no aceptaba Esta odio Pero mi alma Es la gente se engaña No sé si sea la idea de que tú eras tía Es como ir de bajada en una gran subida Pero tu vida es tan corta igual que la mía Y yo llevo en el pecho una monta vida Y herida vida mía Y herida vida mía Y herida vida mía Y es como ir de bajada en una gran subida Y al encresparse el amor Y al encresparse el amor Como cuando el frío Ataca sin la mesa Y al encresparse el amor Y rechazaba el oído Lo que acababa de escuchar Y el menos vergüenza aceptar Que sabía que no aceptaba Que eres tan lobo Pero mi alma Esta verga es serana ¡Vamos! Si sea la idea de que tú eras mía Es como ir de pajada en un rato subido Pero tu vida está corta igual que la mía Que yo llevo en el pecho una onda herida Y vida, vida mía, y vida, vida mía Que yo llevo en el pecho una onda herida Y vida, vida mía, y vida, vida mía Es como ir de pajada en un rato subido Muchas gracias Vamos a cantar una canción que está dando la vuelta al mundo Justamente el día de, bueno hace dos días Yo reviso donde andan mis hijos, mis composiciones Y ahorita esta canción, no lo van a creer, pero anda en Singapur Anda en Vietnam, en Surinam, anda por aquellos lares Esta canción ya la empezó a cantar Manu Chao Pero se veía mejor en voz del gran maestro Don Celso Piña Así que esta canción Le agradezco al maestro Don Celso Por interpretarla Y pues ya nos andamos paseando Por aquellos lares Con mucho amor y mucho respeto También en este gran homenaje a Don Piporro También va para el maestro Celso Piña ¡Hej! 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 Celso Piña y el Gran Silencio Están presentes familia ¿Recuerdas aquella noche Cuando la luna brillaba tan bella En el cielo aquella estrella radiaba de luz y color Radiaba de luz y color Asenegrando la fin esperma La cumbia poder se asomaba Tentando mi alma sensible Leyendo a mí los recuerdos Las cosas que tú me dijiste Las cosas que tú me dijiste Aquella noche estaba tan bella Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura Llévame Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura Llévame a la luz y a la paz Viento rebelde del norte Saca de aquí esas nubes Déjame brillar la luna para que ahora toque el capa Déjame brillar la luna para que ahora toque el capa Viento poder me alimentar Dando energía a mi ser Para que pueda crecer El sentimiento que tú representas Para que pueda crecer El sentimiento que tú representas Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura Llévame Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura Llévame A la luz y a la paz ¡Vamos! Hue, 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 hue A la cumbia Hue, 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 hue ¡Vuerte! Hue, 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 hue A la cumbia Hue, 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 hue No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Cuál tienen? ¿Escuché? Ok A la gente lo que pida Vamos a cambiar nada por el mitotazo, vámonos A ver este Este ya es la última, ¿no? No, es que ustedes no saben, pero lo tenemos todos que hacer ahorita Es que yo me encargo, diseco animales Y me tengo un perro y un jabalí que tengo que Que de secar y los tengo ahorita fuera de la casa No me los vayan a robar los vecinos ¿Un huapeche tiene? Un huapeche Este es un huapeche Ya no me preocupaba porque se me hace que los vecinos ya se lo han llevado el jabalí No, 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 es en serio Tenemos que hacer No vamos, eh, eh, no Esa cántra no, esa cántra no, sé Vamos a San Luis Vamos para San Luis A San Luis Potosí Pero diles dónde vamos a tocar Vamos a tocar Se pregreso de San Luis Potosí Vamos a tocar en la cárcel de San Luis O sea, véanos bien por si no regresamos Yo tengo el pelo largo con un mechón Este, si me ven Si me quitan la boleta amarilla y me la intercambian Y se sale otro y yo estoy ahí Y se digan, no, ese es el que canta, sáquenlo En la cárcel de San Luis Vámonos Hay que llevarle diversión a todo mundo parejo Esta canción dedicada para nuestros canalitos del Grupo Taller Con mucho amor y mucho respeto Para Pepe Charango, esto dice así Vámonos No, 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 no Y empieza mi toto, yo no sé para lo que hago Tenemos la sangre de Villa de Santiago Ahí donde nace La presa de la boca y el hielo de todo temado Y siente el alma al corrido norteño Pero no para para que toque un buen empeño Para 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 sonar la corneón Es el destino que trae sudo en aburrío Me sigo oscurando El trompo en la mano Al burro bala Ahí va la pala y al una latuna Brincando con gana ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Una latuna! ¡Huepa! Tres, mariacor Un tres lightroom Nueve likeumi pies por deash de tejas ¡Diez! ¡Once! ¡Cabairito! de bronce ¡Dose! ¡Crece! Tres, el diabolote te aparece Tres, no duele lita cose Trincha con su respetivo, trincha con su cucharón de frijoles ¡Pasataco! ¡Taca la bola, va a jugar al quemado! ¡Al role que role o el bote volado! ¡Juan Diabrito! ¡Juan encantado! ¡Corre que corre, quedas congelado! Ya van a ser 30 años Y nunca les ha salido chingada madre Nos están grabando, qué vergüenza ¡Eh, qué vergüenza! Vamos a salir en el streaming ¿Qué va a decir el Sammy? Miren, ahí va Es congelado Cuéntan en su cabecita, en su mente Cuenten 15 segundos ¡Congelado! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Cerillo Bueno, ya si no sale, pues ya van a quedar evidenciados en el video en Facebook Eh, Cerillo, porque por ahí hay dos, tres de San Pedro que dicen descongelado ¿Qué es eso? Acá en el barrio es Cerillo ¿Descongelado? ¿Desencantado? Desencantado ¿Qué es eso? Ok, nadie vio Barry Wine Una vez ¡Corre que corre, quedas congelado! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10! ¡No hay dos, tres, 4, 5, 6, 7, 9, 10! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cantarles una canción Ya menos nos vamos a San Luis Vamos a cantarles una canción muy bonita Vamos a recordar Cómo se escuchaba el radio Porque creo que ya nadie no oía el radio Ahora andan con puro Spotify iTunes Aleza Ponme esa canción Sí No me hagan el radio Así se escuchaba en el radio en mi época ¡Vámonos! Son las 11 de la mañana X, E, N, L Es pasión radio recuerdo Música de siempre Monterrey Todos con las manos arriba Música de siempre Duerme soñando Con tus ojos tan buenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor A poco no se siente la influencia de Don Pipporro ¿Eh? ¿A poco no se siente el gran Pipporro? ¿Cómo chingados que no? Don Pipporro no solamente era un comediante Que hizo películas chingonas Y canciones muy chingonas Don Pipporro nos dio identidad El ser, la pertenencia El entender de quienes somos como norteños No deberíamos de hacer nada más estos festivalitos Debíamos dedicarle todo el año a Don Pipporro Porque como les digo Todo el noreste, todo el norte Es nuestra forma de vestir ¿Cómo chingados hablamos nosotros? Bien, escúchenme Nuestras canciones Nuestra forma de platicar sabroso De comer sabroso De ser buenos amigos Con todos los que vienen de afuera A veces dudamos de quienes somos Pero hay que voltear A Don Pipporro Para volvernos a reconocer Ser empáticos unos con otros Y decir Somos del norte, chingado También Pipporro le decía Oiga, Don Lalo Ya se dio cuenta que todos los norteños Terminamos las palabras Henao Y dijo Ah, chingado, no me había fijado Así que esta canción La hicimos Con mucha influencia de Don Pipporro Y queremos que todos la cantemos Con mucho amor Con mucho cariño Porque nos dio identidad Porque sabemos quienes somos Y nos reconocemos Así que con mucho amor a la de tres Vamos a cantar esta canción Dice así Uno Dos Tres Duerme soñando Por tu corazón tan negro del cielo Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Con el cielo de amor ¡Taconele! ¡Taconele! La vida, la vida, la vida Que la vida De la tarde Que te interesa En toda la propia vida Tan cintra y tan fuerte No llenamente suerte Lo que conteste preparación De la muerte De esa turno Tu parte de ese estudio Cada año Segundo a segundo Muestro profundo Dormir Soñando La respuesta De la muerte De ser Porque a veces Conecta Soñada Para el presente Y no del futuro Porque de eso Nunca estás tan seguro Tenga tu entorno Que te interesa Libre Apera tu desfocos Tienes una tanta responsabilidad Deja para mañana De personalidad Así Sientes una contradicción De tu vir Te desperta Te despertaste duerme Tal vez si lo dices No eres tan inteligente La gente solo se llama No nos fallos hechos Vamos que sienten lo que Dentro de sus pechos Que existe entre ellos Es una reina Conexión Pente, tenés Tienes una razón La retentosa y procesadora De lo rico que se hace a cada hora Pero en este sueño Tú estás subvertido Vamos que sientas Nunca abrigido Con este sueño Tú estás protegido Y aunque te sientas Un poco distante Tu alma lo dice A cada instante Duerme soñando Tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Está lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor ¡Échale de ambas! ¡Todos de arriba! ¡Italian! ¡Gracias! Tú estás subiendo Y tú estás subiendo ¡Venga! 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 Duerme soñando, amissarte pleno resfriando, con mi corazón lleno y rabiante, alucinante, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor Duerme soñando Corazón lleno y radiante Alucinante Lleno de amor 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 Viva Don Hulalio González El Piporro Aplausos fuerte Con mucho amor y respeto Querido Piporro Ya vamos hasta el cielo, canijo El gran silencio está presente Familia Pásame a todos Muchas gracias Muchísimas gracias Con mucho amor ¿Se puede otra más? ¿Quién es el bueno aquí o qué? ¿Se puede otra más? Ok mi gente Una más Para irnos a descansar Ok, bueno Yo también estuve monitoreando mis canciones Y esta no sale de la independencia De San Bernabé De la 51 Y ahora como el rey Esta rola Sigue siendo número uno En el top ten De la coyotera Esta rola Va de capa A todos ustedes Y dice así Nueva Yapa ¡Qué panace! ¡Blanquito Man está en la casa! ¡SAMBIUS! ¡No! ¡Riggas high! ¡Riggas high! ¡Riggas high! ¡Yo dear! ¡Rrrrra! ¡Qué gracioso está presente! ¡Rrrrra! ¡Rrrrra! ¡Brrra! ¡Rrrra! ¡Rrrrra! A ver mi gente, ¿cómo dicen? 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 A la puerta de tres, todo el mundo brincando A la puerta de tres, todo el mundo brincando Y a la puerta de tres, todo el mundo brincando Un, dos, un, dos, tres, arriba Que un, dos, un, dos, tres, arriba A la puerta de tres, sólo un, dos, tres, arriba A la puerta de tres, todo el mundo先 es el No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.